No vayas con la ambición de alcanzar Icaria, sino procura que el camino sea lo más largo posible, antes de no llegar. Y un día vino a cantar y seguramente que lo tendría guitarrista, y me mandaron a llamar, y fui yo como es que va a jugar, con mucha ilusión, si yo hubiera sabido que la responsabilidad que tenía y a que le iba a tocar a los Jauber, he dicho que no. Pero dije que sí, y fui para allá, y de ahí para adelante, pues ya, pues empecé con él a andar para Rippo Bajo. O sea, disfruto. Yo trabajo ocho horas al día, que no es trabajo, sí, disfruto. En el caso, para hacer lo que quiero. Eso se me gusta. Tengo que ir a Nueva York. Ya, pero yo juego a Nueva York, que tú esperas encontrarte. Yo no sé cómo es Nueva York, porque no he estado. Pero qué es Nueva York, espero encontrarme. Entonces, cuando monto, no monto, digo, ¿qué Nueva York me gustaría encontrarme? Pues ese, el del traje de la bandera. Pues eso es lo que monto. Ya, pero que no, o sea, parece que montar es fácil. Pero no es tan fácil, porque yo cuando monto, tengo algo en la cabeza. O sea, yo no sé montar sin una idea. Tengo que tener una idea. Entonces, ¿qué voy buscando? Voy buscando ese Nueva York que yo quiero de la música. Observa, esto es el de la que se llama él. Sí, sí, sí. ¿Le ha gustado? No, se ha quejado de que se le ve mucho a su cara. ¿Mi comentario? Pero tiene sentido lo que dice. Eres una persona tímida y no le gusta estar seguido. Y ahí comienza ahora el contrapunto doble de los dos. Y aquí ya lo dejo yo, como que se ha emborrachado. Yo le digo, yo llego antes que él, porque digo, te voy a pillar la vez ahí. Hagamos una vez más, porque ya lo va a sentir mejor todavía. Y ahora ya. Y ahora ya. Hueso. Y ahora. Hueso. Y ahora ya lo dejo.